Estamos de máxima velocidad, nos encontramos en el autónomo, les dejando el Speedfest. Les vamos a mostrar algunos videos y entrevistas que hicimos. Muchas gracias a nuestro amigo Ismael que nos ayudó con la cámara. Síganos en las redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Que la máxima velocidad nos acompañe. Muchas gracias. Vamos a ver un poquito lo que está metiendo en este lado. Gracias. 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 Gracias.